Dice, F5 A ver si ya no se ve tan No se ve tan, 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 tan entrecortado Uy, sí señor Eh, ¿qué estaba haciendo? Vamos a cortar, salir Ya no sé por qué hace eso a veces Muchas veces hace eso Pero vale Cortémosle, cortémosle, cortémosle a eso A esas alitas Pobre Yoshi que le está montando, sí No debería No debería ya verse La conta de Leo Dice Agarre este hiloso de los huevos y pastese ese mundo de hongos Tenemos un segundo Voy a dejar una última advertencia Déjame ver si se sigue viendo así entrecortado No creo que se llegue entrecortado ya Ay, qué torno La fonda de Leo Dice Por ese asterisco Por ese asterisco Los de la ingo Ya Ah Angus Va a morir acá por pendejo Es que esto se hacía con un Yoshi Y no tengo Yoshi Y le hace falta el caballo, saurio Ay, dale Otra vez Creo que va a dejar morir Con un mando genérico De esos de De esos de ¿Cómo es que se llama? Ah, tocó así Con uno de esos de Genius Bueno, mejor así Sí, con un mando genérico de Genius O si eres modelo es un Blaze 3 Mando USB A mí me gustaría tener un mando de Xbox Para no complicarme tanto la vida Esta vez Si agarramos el caballo, saurio No lo dejamos perder Linter P Dice X Chirret Donde está Chupa Que no la veo Creo que me equivoque De este MXD La fonda de Leo Dice Yo con las NES Mini No tengo capturadora Para jugar el Mariano World El Mariano World Todo porque, pobre Nos toca Con estos Bajo estas condiciones Por el momento Oye, este mundo Se pasa con Yoshi Eh, piedra Y no me queda nada Para llegar Y no me queda nada Y ya está. Bueno, vamos a seguir por ahí, en ese castillito. Buena pregunta. O pensé que iba a morir. Si les gusta el contenido, pueden darle al polo. Eso. Linterpeak dice... Pues, elegir lo que le más le gusta ver. Me vi muerto. Me vi muerto. Dice... Es muy posible que ponga la cámara. Llegamos a los 50 followers y habrá una visión de quién es el irresponsable detrás de estos directos si es que está disponible. Encuentré cámaras baratiñas. Y por ahí, en dos semanitas, estoy comprando la mía. Este dich es de los que más problemas da. Exactamente lo que digo. La fonda de Leo dice... Hey, pero Eric, ¿puedes usar tu móvil como webcam? Sí, eso yo... De hecho, eso yo lo he estado haciendo. Pero para otras cosas. Pero... Pero yo quiero tener una webcam. Ay, no. Ya lo tengo un filo, un filo de la muerte. Ay, madre. ¡Ay, no! Casi. Casi, casi. No, puedo usar el teléfono como webcam, pero... Pero, pero, pero... Esa vaina era la que no quería que pasar. ¿Puedo usar el teléfono como webcam? Sí, pero... Yo prefiero tener la webcam... La fonda de Leo. Opa. Dice... Yo todavía poseo una webcam genius de 640 por 480 de resolución XD. Yo, de hecho, tengo una webcam. Pero, bueno, no es mía, de hecho. Es de la... Es de la casa. Es una... Hewlett-Packard. Es una Hewlett-Packard la webcam. Ay, qué bruto. Qué bola. No sé por qué me lo están viendo tan en directo. Yo ya maté al primer bicho. Era más fácil de lo que pensaban. Mario derrotó al demente Iggy Koopa en el castillo número 1. Rescató al amigo de Yoshi, quien es ese. Que aún así sigue atrapado en su huevo. Juntos ahora viajan a la Tierra de las Dunes. La fonda de Leo. Dice... A ese huevo le falta mantequilla. Nightbot. Dice... Arroba la fonda de Leo guión mayor que tú. Y... Stop spamming caps warning. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo están spameando? ¿Por qué le spam? ¿Y por qué le falta mantequilla? ¿Por qué le falta mantequilla? A ese huevo no le falta nada. Mantiene en safe. Bueno, este... No se les haga raro que este me lo pase como dos veces. Upa. ¿Te vayas? Se fue. La primera me la pasa normal. La segunda va a buscar la... Ay, no era lo que quería hacer con este dicho. Dice... Porque me equivoqué y dejé todo en mayúsculas. El voz lo detectó como spam y me borró mi simpático comentario. No, pero se alcanzó a escuchar tu simpático comentario y fue un comentario muy acertado. No, pero... ¿Qué pasó? Ya está. No, no. Qué menso A la caramba A ver si puedo recuperar Ese Ese de capita Listo ¡Otra vez! ¡El chango! Ahora sí F de hongo Ya, ahora sí Hay un salto que no he podido hacer Y es el del Ese salto Y que no he podido hacerlo bien Ese salto O sea, sé cómo hacer Sé cómo más o menos hacerlo Pero Pero no logro dar con el chiste Ese es el salto que yo Ese es el Como la El vuelo de pájaro Que yo quiera hacer Pero no me da No me da Ese 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 A ver Ya lo había logrado De hecho Pero bueno Ese ¿Qué quiero hacer? Conseguirme la llave De Ok Ok ¡Ay! ¡Hada madrina santísima, purísima! Dije que iba a tratar mejor a ese dinosaurio. ¡No puedo tratarlo mejor porque se escapa! ¡Lo estoy estresando antes! La fonda de Leo, dice... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué... qué manco de...? El yosha. El yosha. El caballosaurio. El caballosaurio. La fonda de Leo, dice... Ese por la pluma. Ya recuperamos la pluma. Creo que este, ¿no? Era el otro. Para el switch verde. Otra vez. La pluma. La fonda de Leo. Dice... Ese por la tubería. ¡Uy! Oh, vaya. No creí que lo fuera a hacer. De esa manera. No creí que lo fuera a hacer de esa manera. Y lo hice. La fonda de Leo. Dice... Ese por que lo logró. ¡Ay, no! ¡Ay, morase! No... Esa tortuga no se murió. O no... O no corrí rápido. O la... O dejé aventar esa... Ese caparazón muy antes. El caso es que no... Lo dejé matar fácil. Me dejé matar fácil. Bueno. En fin. Switch verde para todos. Todos. Switch verde. ¡Woo! No tiene el save. Y volvemos a hacer este mundo. Ahora sí lo vamos a pasar como Dios manda. Sin tuberías. Espera, ¿por qué hace que lo logré? ¿Por qué hace porque lo logré? ¿Opa? ¿ELダ? Opa. Opa. ¡Ajajajumam! ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. Creo que ya no hay ningún tubería donde entrar, ¿no? Voy a esperar un poquito. Porque esta plataforma es una traicionera. Ya me la hizo una vez. ¡Qué menso, papi! ¡Qué menso! Yo no sé si ese tubo conduce a algún lugar. No me acuerdo. ¡Pero vale! Acá se los sustos del Donut. Donut House. Bueno, aquí... ¡Qué malta buru! ¡Sesenta y nueve estrellas, nice! Yo siempre busco... Yo siempre busco, ¿qué? Agarrar muchas estrellas. Soy un hombre muy estrellado. ¡Sí! ¡Muy estrellado! ¡Dame la porquería esa! ¡Ay! ¡Guerriandas tortugas! ¡Va la madre! A ver si... Oye, ¿es en serio? No te puedo agarrar de ti, amigo. ¡Quiero agarrarte! ¡Quiero matarte! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me cambiaron el orden de los... ...cositos estos. Ahí está la vida, de hecho. También ahí está. Bueno, voy a entrar a más sitios. Voy a intentar... ...pasármelo. Yo no sé por qué Yoshi no se come a esos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Esta es una porquería! ¡No me lo he podido pasar! ¡Esto no me lo he podido pasar! ¡Está muy, 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 muy complicado! ¡Ah! ¡Eso es dormilones! ¡Va la madre! ¡Muéranse! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Se cayó! ¿Ya qué? ¡Ah! ¡Ahí está! A ver si se puede hacer algo. ¡Ah! ¡Ya me acuerde! ¡Eso es Mario Popocho! Eso es Mario Popucho 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 Popuchoy Pomoche Ayo yo soy Mario Gordito. Gordito gordo 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 gordo... ...tá gordo... Ya... eso Caigase, 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 caigase... ...ya Dejémoslo así... Ahi esta... Ahi esta... Ese duerma... Pescado que se deerme se quema bajo el agua. Uy, que porquería eso... No, ahi no lo saco. No, ahi... No, ahi... No, ahi... No, ahi... No, ahi... Gracias... Me agradece que me enseñare el camino. No, ahi... No, ahi... No, ahi... No, ahi... Oh... Si era que acaba de pasar, cierto? Ustedes saben que acaba de pasar, no? Le tengo que repetir esto. La embarré, durísimo. Tengo que repetirlo. Pero yo era... Tenía que agarrar una llave ahí. No sé que hacía la llave, pero... Ah, me vuelvo a repetir esto. Si... No me... No me percaté... De... De esa llave. O que tenía que agarrar ese pao. No, voy a meter ese tubo. Uy... Esos peces son una porquería absoluta. Esos peces dormilones... No empiezan a perseguir a uno... Horriblemente. Con todas veras. No empiezan a perseguir a uno... Horriblemente. El dueño es muy bueno. Ufff... Se despierta el dormido... Y me... Me empieza a molestar la vida. Pají... Eso. ¡Gracias! ¡No! ¡No lo deje ca... ¡Ay! ¡No! No sé cómo manejar esto aquí Aquí era para verlo ¡Ay, no! Va de nuevo Hasta que no lo logre hacer bien No lo... No lo paso Me lleva los nervios eso Bueno, saquemos unas buenas est... ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah! ¡40! Ahí está Ahí está, onguito, onguito, onguito ¡Oh, onguito! Esa era la idea Sacarse una vida ¡Pero! Nos toca repetir Hasta hacer bien esa parte O sea... Hasta no hacerlo bien No sacarla Pero yo creo que tenemos ahí ya suficiente ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Ahí está Dos peces en un solo tiro Creo No sé por qué no cogí ahí atrás Pero... ¡Ah! ¡Uppale! ¡Nace, basura, tragedia! ¡Ay! Buena, idiota Ahora... ¡A ver, rápido! ¡Vale, 5! ¡Vale, 5! ¡Vale, 5! ¡Háganle, vale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, ya! ¡Por fin! Yo no sé si... Yo no sé qué diferencia habrá En serio, no sé qué diferencia habrá Pero... Sabía que esto iba a pasar No sé si no había mucha diferencia, la verdad Pero... ¡Hacémosla! Ya está En serio, estas partes no... O no me acuerdo O simplemente me estoy haciendo el pendejo Nada más ¿Había alguna necesidad de saltar ahí? No creo No lo creo yo No lo había No había necesidad de saltar No sé si seguir derecho o saltarlo Si había que seguir derecho No sé para agarrar esto, sí O soy bruto O soy muy pendejo En esta vida Para que no... Ah, suerte Bueno, pero... Puedo pasarlo, eso sí Ah, suerte Echa un par de pantalmitas ¿Eso qué es? ¿O los tres sinvergüenzas? No sé si eso específicamente está hecho para saltarse al fantasma La verdad No lo sé No me acuerdo No lo sé La ventaja es que tenemos como 400 segundos Bueno, 400 medios segundos Hola, patalmitas Chao, patalmitas ¿Cómo se cruzará esta puerta? Hay cinco puertas Al mundo de las estrellas en la tierra del dinosaurio Encuéntralas todas y puedes viajar entre diferentes lugares Ya entendí No, pero con esto patalmitas Estoy incomodando Uy, qué pena No, qué intrepios, ¿eh? Bingo Vámonos mejor Estos pantalmitas Estos pantalmitas No nos den miedo Sin botarse, por favor Sin botarse, por favor Ah, yo como que mejor me voy al castillo de arriba Yo creo que ese es un castillo que da la al mundo de estrellas O al mundo de atajos, mejor dicho Uy Esa es ella Esa es aquí Tengo que recoger algo acá Un saludo Tengo que recoger algo acá A la al absoluto No te pierdas, pero aquí acaba de suceder algo. Me acabo de perder. No te pierdas, pero no te pierdas. No te pierdas, pero aquí acaba de suceder algo y es que me perdí. No sé si ahora otra P como estas. No te pierdas. No te pierdas. Oh no, caramba. No te pierdas. No te pierdas. Me metí un camino. Me metí un camino para salir y no sé cómo encontrarlo. ¡Gracias! Ahí, Dios. A ver, por eso no tengo que ser cuidadoso con lo de las monedas. Si es que vuelven a salir. Tiene que tener plumita al inicio del nivel Y volar bien al inicio Eso era Ah, pero al inicio del nivel O sea que me tengo que matar aquí Y volar bien, 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 bien Esto A mí me comieron los fantasmas, de nuevo La fonda de Leo Ah, es la pluma Vale, pásala bien, Leo Gracias por pasarte por aquí Descansa, si vas a descansar Duermes y vas a dormir Pero haz algo por el amor del cielo No te quedes despierto Venga, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? Necesito sacar plumita ¿Qué pasa? Entonces, ahora el deber es no morir. El deber es no morir. Hablamos de algo que decía no morir. A ver esa hueca. Hojita. Hoja, hojete, hojaldre. Ojero. Oh, herosso, so herosso. Hecho, hojaldre. Hola, soy yo. Vamos a marearlo al pobre No se podía meter por aquí Nunca Oh wow, ese nuevo Bueno Ay, que idiota No, que torpe No puede ser Que he hecho Perdí la hoja Ay no, caramba Que torpe En serio, que torpe Dejar caer la La hojita Muy mal En serio Que torpe Haberla dejado caer así No, que torpe Ya vamos bien, vamos pa' mal. Ay, esta vez déjese caer. ¡Ay, no! ¡Ay, otra vez! Repetilo. Sí, repite, repetía, repetía. No, ahora estoy cometiendo torpezas, estoy tilteado. Si juego así es porque estoy tilteado. Bueno, ya, con karma. No, 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 no. Ah, tuve. Para que ya hubiera recogido la hojita. ¡Olé! ¿Cómo es que estoy jugando esto? ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 No sé por qué estoy cometiendo tantas barradas acá. Es de cuando soy tan torpe para jugar, hombre. Y vamos bien, y vamos bien. Veintiséis. ¿Será que nos caemos o lo hacemos bien? Porque si no, toca. Ya digo, sé qué estoy haciendo. No lo estoy haciendo bien. Va de nuevo. ¡Upa! No sé si se puede volar más arriba. No. Pucha, la mano de pantalón. Ya. Tanto enredo para esto, señores. Mucho. Esto es... Tanto enredo. No, no, no. Qué torpe. ¿Pero es de sacar florecita? Eso. No, es de ahí, Toro. Es de ahí también. Un guitarro. Es de ahí. TRIKI. Para de una manera destruir el castillo. Yo no sé si... Señora Geek, ¿cómo está? ¿Cómo la ha pasado? Bienvenida. ¿Qué tal todos? ¿Cómo se? Ah, caramba. Si eso le parece chiste, le hubiera agarrado y dice... ¿Qué tal todos, señora Geek? Aquí está jugando... Pues como ves, jugando Super Mario... Super Mario World. Y tengo un problemilla con este castillo ahora. Para poder llegar a la segunda torre. Bueno, el caballo se baja. No te mueras, Mario. Ya. Vamos a arreglarlo. Ahora me resuelto. Ya, ya, ya. Ahora sí. Ah, no, espera. Espera que era por acá, sí. Bueno, ya vamos bien. Ya vamos bien, afortunadamente. Esto. Si no fuera tan torpe... Aunque no sé si se deba Aquí ya volar También Uy, aquí hay algo Aquí hay algo Ya, aquí hay algo Ya, ahora sí Uf, la salida Otra vez ¿Qué tiene este castillo? No se pierde tanto Ahí está Esa era la salida Uf Esa era la derriendo a salida Y decía No, me voy a quedar en ese castillo para siempre Afortunadamente no Oh Vaya Yo sí podía volar ¿Por qué lo dejé matar? ¿Por qué me dejé matar? Ay, caramba Bueno, podemos poner las provisiones A ver qué pasa Esperemos no dejemos matar al caballosaurio otra vez Yo siempre sé Hacer cosas Rarísimas Con el Yoshi Ah, se lo trago Bueno, a ver ¿Dónde caemos? Sí Espera, ¿cómo era? Ahora, el botón de la parte superior del control, y se puede ver el foco que tengo. Nooo, es el lado izquierdo, ¿verdad? Presumably el botón de la parte superior. Ay, otro rato le veo eso. Ok, abrí un camino. Sí, ya sé que camino abre, pero... Pero, 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 pero... ¡Eso! ¡Checkpoint! Esa es cosa de la piso... ¿No se puede tragar? No. Desafortunadamente no. ¡Olé! ¡Olé! ¡Hala! ¡Caballito! ¡Ay! ¡No! No creo que aquí es otro cuento. A ver... ¡Hala! ¡Bien ahí! ¡Eh, changos! ¡Eh, changos! ¡Eh, changos! ¡Eh, changos! ¡Eh, changos! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Ah! ¡La vida! ¡Me olvidé de agarrar la vida! No agarré esa vida. Pero bueno. Ya vamos a llegar al... Al segundo castillo. A ver qué pasa. Ah, pero primero hay que pasar algo antes. ¡No! ¡Así es ese castillo! Para ir a la… The airplanes. Fue. Pues, se metió uno en ese castillo de abajo uno pasaba… Es que supuestamente a la... ¿A la qué? Al mundo de estrellas. Y no quiero pasar por ahí. Ah, no sé si era un mundo antes ¿Y eso? ¿Y ese caparazón multicolor? Por ahí no se entra Ay, no ¿Por qué estoy haciendo eso? Ay, aquí Tenemos cuidado Sí, toca tener más cuidado con ese Sobre todo ese caparazón Está rarísimo eso Y en lo que él lo mata eso Qué horror No sé si florecita Pero yo digo que Una hojita está bien La hojita siempre estará mejor Con Donald's Plants Ya está Ah, lo dejé morir Ahora se caerá acá En serio, ¿por qué no estoy teniendo cuidado Por eso Qué torpe? En serio Si iba a pensar Esa cosa muy rara Ay, es como que va a pasar derecho Ese 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 Uy 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 Soy yo O estoy haciendo como que si fuera esta la primera vez No Ah, nope Otra vez Y ahí Vamos a ser cuidadosos en este nivel Qué va Qué va Estamos siendo más descuidados Que quién sabe qué Bueno A ver Eh Grande Pequeño Grande Pequeño Grande Ahora este Esto Ahora este Va a pasar por ese delgadito Uf, súper Listo Listo, los pasamos Yay Pero estamos en el mismo punto donde morimos No hace nada Bueno Vamos a recargarnos de vidas Si se puede Yo creo que sí Voy a dejar un buen rato Hasta completar 20 vidas A ver Qué pasa Listo 20 vidas Siempre que van a necesitar 10 vidas Puedo ir a esa fuente Así que ya no me preocupo Por si te voy a volver a morir No te voy a hacer No me preocupo 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 creo que para eso fue que se diseñó eso opale bueno, sí ahí está a veces me complicó por unas cosas que, hombre, no me entiendo yo no me entiendo bueno, los caballos buenos se quedan afuera los subestimé a esas cositas ahora no es que van a saltar de un lado a otro, ¿no? ole tú tan grande y yo tan chiquito, ¿sabes? se moría y ahora que llegue la otra pero yo bajo porque quizá de pronto sí se me puede bloquear sí señor, se me bloquea el camino y así no me sirve aunque puedo hacer esto no, no funcionó murió creo que voy a ir por donde estaban las monedas olé como que es un poco difícil, ¿no? eso ya me chiquité otra vez ya me chiquité otra vez tengo 200 segundos todavía para pasar esto ahí está uy, fue pucha bueno, yo creo que ya llegué desperte ojo, mi hijo de pucha ¡Ole! El tema de los tres cabezas no va a funcionar con este bicho moviéndose de una manera tan extraña. ¡Oh! Tengo que hacer esto. ¿Murió? Sí. Sí, el tema de los tres cabezas sí va a ser un complique, pero bueno, afortunadamente logramos vivir para contarla y conservar las vías, claro. Más importante aún. El tema de los tres cabezas sí va a ser un complique, pero bueno, afortunadamente logramos vivir para contarla y conservar las vías, claro. Igual, de todas maneras puedo tener vías infinitas por allá de hacerme 60 vías. Sin tratar las cosas, bueno, no sé, a las patadas, pero se cae ese castillo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De alguna manera tenía que caer ese castillo. A las patadas, pero tenía que caer. ¡Litero! Ah, tenemos 20 minutos todavía. 20 minutos todavía, hago unas cosas, descanso, duermo, hago algo, no sé. No sé, yo creo que me voy con la florecita esta vez y el backup va a ser a la plumita. La plumita. Esa forma, de ahí se accede, creo que de aquí se accede, donde están esos tubos se accede a la... A un mundo estrellas. Vanilla Dumb One. Esperejo que se suba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A morir esa cosa entonces. Sí. ¿Cómo estamos? Acá habla pluma. ¿Eh? ¡Lol! Cuídense ahí. Dejémoslo ir. ¿Por qué no? No... Dejémoslo ir. ¿Por qué no? Er... Eh... No, el co-desaurito ya se fue. Ya se fue Hay un hueco ahí Posible de recoger Es torpe Qué torpe, en serio Bueno, a ver No, toca ir por abajo Siempre Bueno, mejor que nada Mira, ahorita hay que ir Por los switches rojos Ahorita hay que ir Por los switches rojos Y no logré agarrar la vida Para eso era la estrella Ya está Olas buenas Júreme que yo salte Júrate que yo salte Júrate que tú saltaste Ya No hay nada aquí Pasar esto es una porquería Eso no es nada recatado Aún no sé hacer Saltos de caparazón Pero A ver Vamos a ver Esa es empinada No me di cuenta Cuando se empieza a mover A ver si se mueve Tengo por seguro Que las cosas no irán bien Vamos una vez más Vamos por el caballosaurio Y la vida que nos matamos Listo Seguimos Seguimos Ah, ya vamos a estar en el checkpoint No, ahí no caemos No, ahí no caemos No, ahí no caemos Era ese que con cuidado Pero no sé, ni siquiera eso Ahí llegamos Ah, qué carajos Ahí ya, eso no Eso no tiene, pierde Bueno, aquí había un secreto Había un secreto Por ahí En el vanilla dome 2 Quizá pronto Pase el mundo Y ya después miramos a ver Y se acabó el red switch Ahí está el backup Ay, chistoso Estoy sacando otra vez Si va a cambiar esta Hola Oh, no me digas que tengo que ir abajo Creo que había una manera Para llegar arriba El pavo está arriba Sí, además de encontrar No, no me digas que irá Y ya después Es decir que los Se vengan muy bien Número No me digas Lo que voy a hacer Y ya sabes Oye Lo que he hecho ¿Qué quieres Lo que ves Lo que ves Lo que ves Lo que ves No Con esa flor ahí No puedo No puedo Espera, cambia Hay una cosa No sé hacer el shell ya A rato averiguaremos Cómo sacar el switch rojo Uy, sí señor Pau Pau Progreso Me saco el backup Chao No A morir A morir Voy a vivir No voy a morir Voy a morir Me atorpe No voy a llegar a tiempo 37 segundos No Olvídalo 15 estrellas Uf Va a dar 30 segundos Bueno, la manera de sacar La 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 escondita para el red switch Y yo quiero sacar eso Eso del red switch Para Quiero sacar el red switch Oh vaya Me cambiaron un poco Esta interfaz Que bien Vamos Sigan así Desgraciaditos Bueno Ya tenemos Tenemos unos 10 minutos Tienes Tienes Gracias por ver el video. 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 La madre no se quiere caer en donde debe. No sé por qué no me caí donde era. ¿Puedo ir por unos hongos? No, intentemos pasar esto así. Estamos flojos. En serio, sigo pensando que este pescado así es un sufrimiento. No, no, no. 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 Ya no sufro colaciones En esas mini bestias marinas Esta flor de vaca Y nos vamos Por si algo No la sueltes Si te diste cuenta que perdiste una flor ¿Verdad? Si te diste cuenta que te acabas de morir Ay, ay, ay Paciencia con esta cosa No está tan difícil No está tan difícil Solamente no hay que dejar caer nada Porque la... Eso es, arriba Hacemos el switch rojo No, pero así como... Así como vamos a acabar El favorito de las muertes Hongo no Hongo no Perdi el hongo Perdi el hongo Perdi la vida Perdi todo No, no No, por favor He muerto, hermano He muerto, hermano, otra vez Ya me tocaba devolverme Y darle otra vez La limpieza de Chachi Ah, bueno Al menos sirve como excusa Para Ahí está Ahí está el pollo Ahí está el pescado Va, que Suba Esa vaina Se acaban de dar cuenta Que me cometí una torpeza Muy, muy inútil Ay, no Bueno, me toca pasar el mundo Y aplazar lo del switch rojo Pero, no Hagamos el switch rojo hoy Llegamos por acá Pero por ¿Por qué se fue por arriba? Debe ir por abajo ¿Qué tal? Saltándose, ¿no? Y este hijo de madre Es que ya se hace por Por arriba de eso Bueno, checkpoint Quizá de pronto Las cosas mejoran aquí Quizá de pronto Las cosas mejoran aquí Porque sí que podemos Sí podemos recuperar Sí, sí, sí 's Moon Más 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 ¡Gracias! ¡Ay, ya! ¡Por fin! ¡Ay, por fin! Bueno, este es el switch rojo, supuestamente es un poco más pelle Pero... ¡Oh, espera! ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Brotico si no? Sí, este es un poco más pelle Y hemos... Invitémonos a pisar el pavo y que la... ¡Ay! Pero es que esa tortuga... Ese caparazón No, pero no me... Verá, verá... Hagamos algo inteligente Y es que se... Esa cosa... Es una mamera Solamente había que destapar una... Pero bueno... No, pero no... No, no, 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 no... ahiai ahiai Хотя de sufre que ho asustado Mario Yo creo que ya es la última vida y... Y vámonos a ver. Ya, apretemos ese huema chica switch. No era la idea de intención. ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! Patético, malísimo. Terrible. La embarré toda. Bueno, sin caballo. Bueno, yo creo que ya fueron todos los switches. Yo creo que ya está aquí nomás. Lo dejamos por el día de hoy. Gracias a todos por su participación en este directo. Y pues nada. Vamos a ver con quién lo dejamos. Yo creo que lo vamos a dejar con... 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 Con a Karina Nami. Con Misu Misu. Está jugando Princess Connect. Así que pues nada. Les dejo nomás. Pásenla bien. Todos. Feliz noche. Descansen. Cuídense mucho. Pásenla bien. Pasen. Pásenla bien. ¡Gracias!